¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Epsilon y el día de hoy les traigo un video bastante especial y diferente a lo que suelo hacer comúnmente. Siempre que leo la caja de comentarios, sobre todo en juegos bastante pesados como Ark, GTA V, Shadow of the Tomb Raider, veo que gente comenta que a pesar de tener una tarjeta gráfica decente y un procesador decente, el juego siempre les va mal. Se frisea por momentos, se traba, tarda mucho en cargar. Así que el día de hoy te voy a enseñar lo que necesitas para poder mejorar todavía más el rendimiento de tus juegos en PC. Muchas veces cuando armamos una computadora que va destinada hacia los videojuegos, cometemos el ligerísimo error de fijarnos únicamente en la tarjeta gráfica y el procesador que le vamos a poner. Hay gente que va un poco más allá y se compra la mejor tarjeta madre y las mejores memorias RAM para su computadora. Pero siempre dejamos fuera un factor importante cuando se trata de jugar en PC y es la unidad de almacenamiento. De nada sirve que tengamos la mejor tarjeta gráfica o las memorias RAM más rápidas del mercado si nuestro disco duro no tiene la capacidad de llenarlas a la velocidad que ellas demandan. Y es precisamente por eso que cuando estamos jugando muchas veces notamos que hay texturas que no se cargan o que tardan un buen rato en cargarse, que los juegos tardan mucho tiempo en abrirse. O en ocasiones notamos que a pesar de que nuestros FPS van bastante estables, en ocasiones como que se llega a trabar el juego por medio segundo y luego sigue andando como si nada. Y luego vuelve a trabarse una vez y sigue andando como si nada y la verdad es bastante molesto. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a tu PC para poder llegar al máximo en su rendimiento? Algo de esto. Esta pequeña tarjeta es una unidad de estado sólido o mejor conocida como SSD. Esta pequeña tarjeta no duplica, tampoco triplica la velocidad de lectura y de escritura de un disco duro mecánico. Para que se den una idea, un disco duro mecánico convencional puede escribir información alrededor de 150 MB por segundo. Esta belleza, a pesar de no ser la mejor del mercado, tiene una velocidad de lectura de 3500 MB por segundo. Si esa es la comparación, pues realmente es muchísima ventaja la que le lleva al disco duro. Al tener una velocidad de lectura tan grande, el procesador puede sacar la información por toneladas y poder meterla a la tarjeta gráfica. Sin que se nos esté trabando el juego, sin que aparezcan texturas sin leerse y que vayan cargando poco a poquito. Que es muy desesperante y sobre todo, quitando los odiosos frises que suelen tener los juegos. Pero también hay que tomar en cuenta que para eso, la tarjeta gráfica tiene que tener una RAM bastante rápida. Normalmente todas usan el GDDR5, que es una RAM bastante rápida, así que te puede ayudar muchísimo. Si tu procesador y tu tarjeta gráfica son muy decentes, pero aún con eso se te están trabando los juegos, créeme que necesitas uno de estos. Si tu memoria RAM no es muy rápida, también te recomiendo que aproveches para actualizarla. Que es mi caso también, junto con esta SSD, unidad de estado sólido, me compré también unas memorias RAM que aprovechan al máximo la velocidad de mi tarjeta madre. Estas son de 3200 MHz, que es lo máximo que soporta mi tarjeta madre. Pero yo antes, o las que tengo actualmente, son de 2666. Entonces es un salto bastante considerable ponerle estas dos memorias RAM, que con la mano de esto va a ir bastante, bastante bien. Pero bueno, ya les conté mucho sobre esto, ¿por qué no vamos a la instalación y a las pruebas? La instalación de estas piezas que yo compré fue, la verdad, bastante sencilla. Ni siquiera tuve que desarmar la computadora ni quitar el disipador de calor. Solamente la tarjeta gráfica sí la tuve que retirar porque me quedaba un poco incómodo conectar la SSD a su puerto correspondiente. Pero nada del otro mundo, ahí queda. Pero la parte realmente importante, las pruebas. Del lado izquierdo tienes la SSD, esta nueva que acabo de instalar. Y del lado derecho tienes el disco duro convencional, mecánico, viejito, que todos, bueno, que la mayoría de las computadoras tienen por defecto. Y ahí está. Siete segundos. Siete segundos es lo que se demora. Nada más la SSD, en este caso esta de 3500 MB por segundo de lectura, en poder abrir ARC, en cargar el mapa completo, mientras que la otra se tarda casi un minuto entero en poder abrirlo. En el caso de Shadow of the Tomb Raider, que también es uno de esos juegos que se tardan un ratito en abrirse, aquí sí se demora un poquito más la SSD porque es un motor de juego más pesado, pero el disco duro convencional, mecánico, se tarda aún más. En 31 segundos lo abre en la SSD. Y en el disco duro mecánico, 56 segundos. Al igual que ARC, se tardó casi un minuto en abrirlo. Entonces, como podrás ver, si esto hace al abrir el juego, quiere decir que en tiempo real, mientras tú estás jugando, puede cargar las texturas y todo el mundo y todos los detalles que hay a tu alrededor de una forma mucho más rápida. Y eso quita bastantes lagazos que te podría dar mientras estás jugando. Obviamente existen mejores SSD para tu computadora. Hay una de la marca Aorus que llega hasta 5000 MB por segundo, que creo que al momento es la más rápida que hay en el mercado. Probablemente habrá otra que yo desconozco, perdón por eso. Pero esto fue lo que yo tuve en mis posibilidades y la verdad es que se nota muchísimo la diferencia. Yo estoy bastante feliz. De hecho, yo compré esta unidad de estado sólido precisamente porque empecé a notar que había varios juegos en los que se me estaban trabando a cada rato. De esos que pasan 10 segundos y se frisea, y luego pasan otros 10 segundos y se frisea. Sobre todo cuando descargué Tomb Raider, que es un juego que ya tiene sus años, y se me estaba trabando a cada rato. Yo no podía creer que se me estuviera trabando a cada rato. Pero ahora con esta SSD corre de maravilla. No se traba para nada, no se laguea. Carga extremadamente rápido. Esta que yo compré es de 1TB. Me caben suficientes juegos. Yo creo que los más pesados son los que voy a meter ahí para que no me den problemas. Y los demás pues los voy a dejar en el disco duro mecánico porque no son tan demandantes. Y bueno, como podrán ver, la velocidad de carga de los videojuegos ha aumentado considerablemente. Esta tecnología es la que traerá la nueva generación de consolas, tanto Xbox Series X como PlayStation 5 van a tener SSD, unidad de estado sólido, integrada. En el caso del PlayStation 5, va a tener una que escribe a 5500 MB por segundo. O sea, esta le queda corta. Así que estaremos muy atentos a ver qué nos tienen las consolas preparado en la siguiente generación, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades para los desarrolladores. Yo de verdad espero que este video te haya servido. Si fue así, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like. En la parte de abajo deja tu comentario. Si no te has suscrito, suscríbete y échate una vuelta por el canal para que veas los diferentes videos que subimos de Gameplays. Activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡ lifteos! ¡Ahi! 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 ¡Gracias!